Imagínate que te muestro una foto con varios escaladores subiendo una pared de hielo y que te pregunto cuál crees que sea mejor, a cuál deberíamos contratar por un millón de dólares para hacer imagen de nuestra finísima marca. Quizá me dirías bueno, a juzgar por la foto te diría que al que va más arriba, pero si tuviera un video, entonces utilizaría otros criterios. Me fijaría en quién está subiendo más rápido, en quién aguanta más, en quién es más resistente, quién se detiene menos, en quién parece estar disfrutando la escalada. Me explicarías que uno esté más arriba que otro en este momento puede significar muchas cosas, que salió antes, que empezó más arriba, que agarró una ruta más fácil, o quizá este esté más abajo porque hubo una avalancha y cayó varios metros, o porque se vio forzado a cambiar de camino. En lo que te fijarías para escoger al representante de nuestra finísima marca sería en la dirección y en la cadencia, en quién es el mejor escalador, no en quién va más arriba. Ahora esto me emociona. Similarmente, si yo estuviera tratando de evaluarme como persona y quisiera elegir cómo quiero ser en la vida, qué tipo de persona quiero ser, no me juzgaría basándome en la posición en la que estoy parado ahorita. Quizá empecé con ventaja o con desventaja, quizá tuve que cambiar de carrera, o tuve un accidente o heredé una lana. En lugar de fijarme en qué tan perfecto soy yo o mi vida en este momento, me fijaría en qué tan buen escalador soy, en la dirección y la cadencia que llevo, no en la posición en la que estoy. Escucha, escogería ser la persona que siempre está caminando por el mejor camino que puede, a la mejor velocidad que puede, hacia el mejor lugar que puede, hacia la mejor vida que puedo concebir. Y eso es algo que puedo hacer a lo largo de toda mi vida. Es una aventura que dura toda la vida, porque siempre vas a estar lleno de defectos y de cosas que puedes mejorar. Se trata de imaginarte, de concebir la mejor meta que puedas imaginarte, de hacer el mejor plan de acción que puedas hacer y de ejecutarlo de la mejor forma que te sea posible. No se trata de ser perfecto, eso es aburrido. Se trata de ser quien disfruta caminar hacia lo perfecto. Piénsalo, un alpinista odiaría que lo suban a la cima en helicóptero, porque aunque tal vez se le olvida lo que ama no es la cima, lo que ama es ser un buen alpinista, subir la montaña. Eso es lo que quiero internalizar. Lo que quiero aprender y tatuarme en la mente para siempre, es que lo correcto es identificarme con quien descubre y corrige sus defectos constantemente, quien siempre está caminando hacia un lugar mejor. La meta es ser el buen alpinista que está yendo a la punta, no estar en la punta. Y la brutal ventaja de eso, escucha esto, es que puedes estar satisfecho contigo mismo en todo momento, a lo largo de todo el camino, siempre que estés siendo un buen alpinista. ¿Ves la diferencia? Puedes sentirte plenamente satisfecho contigo mismo si en este momento estás caminando hacia una meta valiosa, de la mejor forma que se te ocurre, al mejor ritmo que puedes, aunque aún no estés ahí. Es más, aunque nunca llegues ahí. Lo que hace una buena película ser una buena película, no es el final feliz. Es la actitud del héroe a lo largo de la película, independientemente de si logra su cometido o no. Olvida la meta, concéntrate en ser un buen héroe, que tu meta sea ser un buen héroe. Puedes descargar tu primer audiolibro gratis usando el link que puse en el primer comentario. Te veo en una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!